Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que salió el día de hoy de Christopher Nkunku en SBC, son dos cartas, no puedo ver el player pick, no sé por qué yo recordaba que se podían ver los player picks, pero bueno, uno tiene más pase, otro más tiro, la verdad vale 175 mil monedas este SBC entre las dos plantillas, y si yo lo recomendaría, si usan Bundesliga, la verdad tiene muy buena pinta cualquiera de las dos versiones de la carta está bien, yo recomendaría cualquiera de las dos, honestamente es decisión de cada quien si lo quieren usar tal vez como MCO, pediría más tiros, y como es como MC, que es como a mi me parece mejor, más pase y pues bueno, vamos a empezar con la plantilla, la primera vale 52 mil 250 en Xbox, 51 mil 100 en Play comenzamos, bueno vamos a regresar a la tercera plantilla, comenzamos en portería con Samir Handanovic Handanovic tiene un precio en Xbox de 8400 monedas, y en Play de 7800 pasaríamos al lateral derecho, donde vamos a utilizar a Giorgio Cellini Giorgio Cellini media 86, tiene un precio de 8500 en Xbox, 8200 en Play lo acompañaría Bonucci, su compañero de toda la vida 5600 monedas en Xbox y 5000 en Play, este Bonucci el siguiente es Bastoni, en su versión IF, de media 85 es para completar el de un jugador IF, y pues nos ayuda para la media también este Bastoni tiene un precio de 13300 en Xbox, 14000 en Play, barata la carta honestamente pasaríamos al lateral izquierdo, donde vamos a colocar a Stefan de Bridge Stefan de Bridge, media 85, 5000 monedas en Xbox, 4900 en Play medio centro defensivo por la derecha, vamos a colocar a Dries Mertens Mertens, 1700 monedas en Xbox, 1900 en Play el MC va a ser Luis Alberto, media 84 este Luis Alberto media 84, aquí lo tenemos este Luis Alberto tiene un precio de 1900 en Xbox, 2000 en Play el siguiente jugador sería del Inter, Brozovic, media 84 Brozovic tiene un precio de 2500 en Xbox, 1900 en Play en extremo por derecha vamos a poner a Ilicic Ilicic, media 84, 2000 en Xbox, 1700 en Play delantero centro, Zlatan Ibrahimović vamos a buscar aquí Zlatan Ibrahimović Zlatan tiene un precio de 2000 en Xbox, 1900 en Play y el último jugador de la plantilla para completar el requisito de un jugador Bundes va a ser Kostich que tiene un precio de 1800 monedas en ambas consolas y con esto completaríamos la primer plantilla pasamos a la segunda que es la más cara y la última esta segunda plantilla tiene un precio de 122.500 en Xbox 121.000 en Play comenzaríamos en portería con el señor Jan Sommer vamos a buscarlo, Sommer en su carta de versión 85 de valoración 5.000 monedas en Xbox, 4.500 en Play lateral por derecha, Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 5.000 en Xbox, 4.900 en Play el primer central va a ser Piqué Piqué, 2.100 monedas en Xbox, 2.000 en Play media 84, este Gerard Piqué el siguiente central es Ginter Ginter vale 2.200 monedas en Xbox, 2.000 en Play Stake Inter, media 84 en su carta de oro normal lateral por izquierda de Lucas Hernández vale 850 monedas en Xbox 900 en Play media 83 del Bayern Múnich pasaríamos una vez con esto al medio por derecha donde vamos a colocar un media 84 y hago aspas y hago aspas 2.000 monedas en Xbox 2.000 sin en Play media cancha conformada por Toni Kroos Kroos tiene un precio de 20.000 monedas en Xbox 19.500 en Play el otro medio centro sería Savitzer que vale 1.800 monedas en ambas consolas este Savitzer pasaríamos al medio por izquierda donde tenemos a Lewandowski que es la carta más cara del equipo este Lewandowski Lewandowski vale 49.000 en Xbox 45.800 en Play mucho más barato en Play pasaríamos a la pareja de delanteros en el primero sería Edinson Cavani Edinson Cavani media 85 4.800 en Xbox 4.400 en Play y el último jugador de la plantilla y del SBC es Harry Kane Harry Kane tiene un precio de 33.000 en Xbox 32.500 en Play y con esto completaríamos las dos plantillas en ninguna de las dos plantillas se requiere cambios de posición ni lealtad así que no se preocupen por eso y pues bueno con esto completaríamos el SBC yo lo recomendaría si, si usan Bundesliga y pues bueno dejen su like como si no estoy siguiendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!